Música Definitivamente tú No vas a regresar y sabes En todo lo que te llevas Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas que es una sola cosa Son tantas cosas entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Me di a vida mía Tú te la llevaste Que respira media Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío será mío Lo que me pertenece Ahí ¿Sabes quién llegó? ¿Quién? Es cabal Pero con sentimiento Tú lo sabes Para ti mami Voy a radio Hey 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Junior! Al menos eres incomparable Que hasta la conciencia me arde Si lo sé, que yo soy el culpable Devuelve lo que te llevan Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tú seas preciosa, ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevas, sé que respiro a media Me estoy especial por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece ¡Ey! 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 ¡De goma de vigoño!